Hola, soy Patricia González. Llevo 11 años ya en el mundo del emprendimiento. Es algo que, la verdad, cuando terminé de estudiar no me planteé. Fui a trabajar por cuenta ajena, como muchos, pero pasados unos años me mordió este bicho, me mordió fuerte y ya nunca lo dejé. Durante mi etapa emprendiendo he conocido a muchísimos emprendedores, hemos intercambiado muchísimas vivencias, muchísimos sufrimientos, alegrías, de todo. Siempre he echado en falta una formación específica para ayudarles. Y después de estar tiempo buscando en el mercado esa formación que necesitaba, que buscaba, con YouFounders encontré la formación que estaba buscando y que no había encontrado hasta el momento. Es justo lo que yo necesitaba, esa formación que me ayude a ayudar a otros emprendedores que quieren crecer, que quieren escalar y que quieren comerse el mundo. Mi experiencia hasta ahora ha sido muy buena. La relación con el equipo incluso de YouFounders ha sido muy fluida, es un equipo que siempre escucha, siempre tiene ganas de mejorar. La verdad es que no puedo más que recomendar al equipo y el producto de YouFounders, porque a mí me está ayudando muchísimo y estoy seguro de que lo hará con muchas más personas.